Pues chavales, ya estamos un día más aquí en el juego, en el Rush Wars Ya veis que ya he abierto la cajita de defensa que tenía ayer a falta de 5 Me han atacado bastante, como veis he subido 33 estrellas tan solo de defensa Aquí una más, pues bueno Vamos a recoger esto y vamos a hacer los ataques Si no recuerdo mal, sí, me han cambiado ya esto He abierto ya un cofrecito con esta nueva disposición Y nada, de lo que me dan he escogido el tanque y los bazocas Creo que voy a cambiar uno de los tanques por este Porque al final este, el láser al expandirse e ir hacia detrás me parece muy buena tropa Así que venga, vamos a probar a ver que tal se nos da A ver si nos encuentra un enemigo óptimo Uff, 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 esto a simple vista puede parecer un caramelito, ¿no? Porque si ponemos esto por aquí, esto por aquí Y aún encima tenemos los paracaidistas Ya tú sabes que esto es bastante bueno Es que aquí se merece esto, ¿no? Del tirón Zasca Y vamos a tirar el bazoca por aquí detrás Vamos a ir siempre a por esto Y... Y mínimo asegurarse dos torrecitas Vamos a poner esto rápido con la furia Que nos da el coach Que al final súper bien Y venga, tris, 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 tris estrellitas Que nos llevamos más Y vamos a ver si desbloqueamos rápido esos cofrecitos Tampoco quiero que nos entretengamos mucho Vamos a usar la misma táctica La verdad es que súper contento de que prácticamente siempre me toquen los paracaidistas Porque al final me beneficia Este, por ejemplo Vale, hay una pitcher ahí en el puentecito Que me va a fastidiar si tiro antes de tiempo los paracaidistas Pero bueno Estos me van a fastidiar Porque tanto los pitchers como los bazocas pegan en área Y si se me acercan mucho Eso es un problema A ver Podría quitarme dos bazocas del tirón Pero a ver si me quito los tres Con el cohetillo No Me quito dos Sí, me los tenía que haber quitado antes Vamos a tirar ya esto Vamos a tratar de asegurarnos ahí Dos estrellitas Con un poco de suerte Matamos a la pitcher Y a la otra pitcher Venga Cago en la mar No Bueno Nos llevamos dos No está mal Y bastante orito 114 monedas Está muy bien Ahora mismo Voy sobrado de oro No me puedo quejar 81 Minas Vale Las plumber Plumber que son fontaneros Vale Y aquí tenemos Nos quedan tres más Y abriendo la siguiente caja Ya se nos cambian Así que hoy vamos a ver dos disposiciones De mazo de cartas De que utilizar O esa es mi intención A ver Aquí me pasa un poco lo mismo Puedo tirar aquí los paracaidistas Y me llevo uno Y yo creo que va a ser más sencillo Llevarme El de abajo Que lo de arriba Porque el de arriba Los del escudo Molestan mucho Así que vamos a intentarlo Vamos a ver Que sale de aquí Vamos a Tirarlo así Amplio Incluso uno Si va por el medio No me va a molestar Esto lo vamos a poner Por aquí Así el daño En área Del tanque Que tampoco me haga Mucha molestia Si activamos el tanque Del medio Y se mueve Tampoco es tan mala idea Para tirar estos Aunque yo creo que si los tiro aquí A no ser que tenga Eso Efectivamente No está nada mal Vale Nos llevamos dos Se gira el tanquecito Y voy a tirar Yo creo que el cohete A los de arriba A estos Para que se queden Parados Ah Se escaparon Antes de tiempo Vale Bueno Son tres Estrellitas Está muy bien Para llevarnos Buah 292 De oro 292 Y me pudo haber ahorrado El cohete Perfectamente Que hubiesen sido 312 20 monedas más Yo creo que en breve Como al final Vale Puedo En breve Podré subir aquí El de la escopeta Y alguno más Pero yo creo que No voy a esperar A reunir Los 80 Al 100% Yo creo que voy a subir antes El El ayuntamiento Porque Porque necesito Más tropas Al final Se puede hacer Un poco repetitivo El tener siempre Las mismas tropas Es cierto que el ninja Es una buena tropa Porque va oculta Pero no me termina De convencer Porque ocupa Dos De esto A ver Buf Mucho rango Este no me Puedo igual El de arriba Si entretengo A las tropas Quizá El de arriba Y por aquí Para que se Difumine A ver Ahí Y cuando se mueva El gorila de arriba Tiro Los paracaidistas Aquí vamos a tirar Esto Porque enseguida Van a salir Y con el veneno Oh No se han activado Tío Con el veneno No deberían llegar A molestar mucho Llegan bastante Bastante paraditos No Venga Ahí le estás dando No 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 le da No le da No le da Vale Y ahora van a salir Los del cochecito Que eso si que me van a molestar A ver si elimino Rápido Si Vale Esto Otras tres Otras tres estrellitas Nada Nada que hacer En esta defensa El enemigo No lo ha planteado Del todo bien Yo creo Uh Y cofrecito épico A ver A ver que me toca A ver si me da Otro coach Por favor Para subirlo de nivel Morteros Caja ninja Murallitas 12 Fontaneros Teslas 4 Tío Necesito 5 Para subir los de nivel Y me das 4 Serán perros Y un gorilita Oye Nada mal Nada mal Nada mal Este cofrecito Nada mal este cofrecito Vamos a ver Aquí Uff Complicado Complicado el que llevar A ver Los paracaidistas Y el cohete Yo creo que Fijo Creo que voy a llevar Esto como tanque Vamos a llevar Esto Dos bazocas Tres bazocas Yo creo Si Yo creo que si Que es óptimo Vamos a darle No esperamos Por el coach Al final No nos hace Si hace falta Nos ayuda Pero no es Extremadamente necesario Vale Aquí necesito Cargarme Cargarme Ese mortero Como hay dios No lo veo nada claro La voy a jugar Pero no No la veo nada claro De conseguir Ni siquiera Una estrella Ya os lo digo Vamos a poner esto así No me convence mucho Por el mortero Porque al final Se van a juntar Todas Pero Necesitaba Vamos a Activar esto Lo matamos Y Vamos a tratar De cargarnos El mortero A ver si es posible Y al menos Sacar una Una estrellita A ver si es posible Venga 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 Oh Bueno Una Nos llevamos una Que pena Tío A un Misilazo De llevarnos La segunda Y Que pena Quizá No haber gastado Ahí El El Cohete Pero bueno Ya veis que No lo tengo claro Con esto Porque el tanque No es del todo Del todo Duro A ver Dos Cuatro Seis Yo creo que hay algo Oculto En estos A ver Si tiro esto Por aquí Este detrás Es que realmente Tampoco me interesa Porque esos Misiles Podría noquearlos Con un cohete Puedo noquearlos Con un cohete Cuando nos Acerquemos A ver A ver como se activan Y que se activa Vamos a Vale A ver El láser El láser Mata a los de atrás No mata a los de atrás El láser Que pena Bueno Vamos a tratar De sacar algo Más de moneditas No creo que nos la llevemos Uh pues igual Si eh Porque no se mueven Los trupa Vale pues Nos llevamos dos No está nada mal No está nada mal No contaba con esta segunda Lo tengo que reconocer Nos mandan De apagasa Tengo que reconocer Que esta segunda Fue de sorpresa Vale Vamos allá La siguiente A ver que nos toca Vale Lo que no sabía Era que La furgoneta Se cargaba Las cajas Buah Este Very Very Jodido Vamos a ver Que la están peinando Un poco La distribución De siempre Aunque aquí No hay tanto daño En área Pero los láser Nos van a fastidiar A ver Los paracaidistas Cuando se acerquen Un poco Y se active El láser De aquí De abajo Lo tiro Vale Hecho Esto Se activa así Vale Nos lo cargamos Nos llevamos Dos cajitas Mata Ese Vale Lo bueno Es que El Rojo A ver No 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 le mato No 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 Ni de broma No me llevo la tercera Nada Justo dispara Bueno Dos Dos estrellitas No está nada mal Nos llevamos otra cajita Este caso Es común Es normalita 73 moneditas 73 moneditas Que nos pone Con 40.000 4 cohetes Jetpacks Y Los fontaneros Vale Las tuberías de fontanero Vamos allá Que nos queda Una llavecita Por desbloquear A ver si conseguimos Las tres estrellas Y ya solo nos quedaría Una más Creo No No sé si he visto bien Buf 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 Aquí me saco Me puedo sacar una Perfectamente Veo muy fastidiada Tanto la segunda Como la tercera La distribución De siempre Aquí me van a fastidiar Las pitchers Que aún encima Están en nivel 11 Y no las puedo matar De un cohete Que también te digo No me parece muy lógico No poder matar Eso De un cohetazo Pero bueno Matas a los bazocas Pero no matas a las pitchers De un cohetazo A ver El cohete Aquí no sé a dónde lanzarlo Si os soy sincero Igual aquí Cuando se aproxime Y se active todo A cámara lentita Que se vaya activando eso Nos quitamos unas cuantas Vamos a tirar esto por aquí A ver Nah Se activó la bombardera Se activó la bombardera Nada No nos llevamos ninguna Fail Fail Pues vaya Vamos allá No pudo ser No pudo ser Chicos No pudo ser No siempre se puede ganar No lo veo tampoco Del todo claro Por ese láser No lo veo No lo veo del todo claro Por ese láser A ver si lo logramos matar Nosotros Antes que la nosotros Vamos a poner la distribución así Vamos a intentar Que el láser Dispare hacia arriba Con la furgonetilla Y aquí Y aquí sí que Tenemos Bueno Que podemos matar Con el cohete Venga Dispara Dispara Rápido el láser No Uff Mátalo No tío Es que nos mata un bazooka No Fail total A ver si nos llevamos aquí Una al menos El mortero Tío Ni me he acordado del mortero Uff Pero antes de que dispare Uff Nos llevamos una Nos llevamos una Sobre la bocina La verdad es que Súper bien Porque no contaba con ella Y a ver Se me está Esta última llave Se me está Fastidiando A ver que es esto A ver que es esto Rush Wars Supercell Amigo mío No me No me troles Ostras Todo trupa Todo trupas Vale Aquí los paracaidistas Van a servir de poco Vamos a Llevar todo Bastante pegado No tiene mortero No tiene daño en área Que yo sepa Cuando se acumulen Muchos tiro el cohete Y ya está El venenito Aquí me puede Ayudar Aquí mira Pa El láser En este En este Punto es muy bueno Porque Pega Pega de continuo Y ya veis que se han llevado Unos cuantos Tengo también el bazooka Que mata En área La explosión Mira Igual aquí Con un poco de suerte Ni hace falta que tire Los paracaidistas Bueno si Si va a hacer falta Nos llevamos esto Con un poco de suerte Matan esa tercera estrella Antes de que los trupas Le maten Si Efectivamente Nos llevamos las tres estrellas Vamos 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 Nos llevamos Abrimos ese último Cofrecito de hoy Caja común 76 de oro Dos minas Siete teslas Lo mismo de antes Tío Lo mismo de antes Esto es una mierda Jeje Bueno 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 No ha ido No ha ido mal Hemos tenido ahí Dos pequeños fails Pero bueno No está No está nada mal Estoy bastante contento Espero que vosotros Lo hayáis disfrutado Que hayáis visto Más o menos Cómo poner las tropas Tratar de coger Siempre un buen tanque En mi caso Yo no estaba muy convencido Con la furgonetilla En este En este último En estos últimos ataques Al final He failado Dos Dos veces No me he podido llevar Ahí Las tres estrellas Siempre Pero bueno No está No está nada mal Había alguna Complicadita Pero bueno Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que eso es lo más importante Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis